Gracias por ver el video. Sí lo hacía, ya lo hacía, pero dotarle de un cariz más social. El arte no está peleado con lo social. Yo decía, yo no hago cultura, la cultura la posee la gente, cualquiera de nosotros tiene la cultura. Lo que nosotros hacemos son derechos humanos. ¿Qué significa? Que la gente haga brillar a su cultura, que la gente tenga las posibilidades de hacer que su cultura brille, que su cultura en algún sentido lo coloque en situaciones de justicia, de dignidad, de igualdad. Y eso me parece donde estamos nosotros trabajando. Así que yo decía, yo no hago cultura, yo hago derechos humanos. Utilizo la cultura para hacer derechos humanos. Y me parece que en un país como el que estamos viviendo, el que nos acontece todos los días, ese país que nos duele muchísimo, me parece que la cultura puede hacer un papel fundamental. E incentivar a través de nuestros programas que las injusticias, que la discriminación, que el racismo vaya un poco menguando a través de nuestros programas. Yo creo que eso es lo más loable, porque al centro de nuestros objetivos, o al centro, o el único sol que mueve el sistema solar, que se llama Dirección General de Culturas Populares, es la gente. Así que creo que será muy bueno que trabajemos nosotros bajo ese racero. Y vamos a trabajar mucho con Liliana, a ver si logramos hacer un apéndice de Culturas Populares por acá. Vamos a trabajar, vamos a ver si logramos. A lo mejor la 4T significa que podamos mover para que podamos tener un buen ejercicio de los recursos públicos a través de unidades legionales y que nos ayude a fortalecer el país que merecemos. No este, el que merecemos. Entonces creo que su ayuda será importantísima. Gracias. 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 La primera. Con fundamento en la firma del instrumento jurídico. Aquí hay un espacio que el instrumento jurídico ya nos van a asignar. Ya que está firmada el acta. Que establece las bases y lineamientos de operación del apoyo a las culturas municipales y comunitarias PACMIC signados entre el gobierno del Estado libre y soberano de Sinaloa. En lo sucesivo, el Estado y la Secretaría de Cultura será una constitución a la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular del Estado de Sinaloa. En lo sucesivo, la PACMIC. Segunda. La instancia encargada de organizar y operar el PACMIC es la Instancia de Cultura de Gobierno del Estado a través de la PACMIC, que incluye el manejo del PACMIC así como el Fondo de Operación y Funcionamiento de las Unidades Regionales y Estatales y Culturas Populares. Tercera. La PACMIC queda integrada de la siguiente manera. Ocho integrantes con voz y voto y un administrador de apoyo con voz, pero sin voto. Los integrantes con voz que conforman la CACREF son los siguientes. Un presidente que será el titular de la Instancia de Cultura de Gobierno de la entidad federativa. Un representante de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura. Una o un secretario técnico que será responsable de la operación del PACMIC en la entidad. Y los cinco vocales. El administrador será el licenciado Gerardo Velarde Miller, quien es nombrado por el titular de la Instancia de Cultura de Gobierno de la entidad federativa. Los cinco locales de la CACREF durarán en su cargo un año y serán honoríticos. Para la validez de las reuniones subsecuentes de la CACREF, se requiere la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes, dentro de los cuales deberán invariablemente el secretario técnico. Cuarta, las funciones y obligaciones de la CACREF son las siguientes. Aprobar y validar las actividades y decisiones que en el marco de la normatividad aplicable logre un mejor desarrollo de la convocatoria PACMIC. Dos, definir para el proceso de dictamen los criterios de patrimonio cultural inmaterial en riesgo, para la identificación de las prácticas culturales que requieren de medidas de salvaguardia, así como el criterio de pertinencia. Tres, establecer y autorizar un programa de trabajo para dar cumplimiento a los procesos de la convocatoria. Cuatro, realizar el seguimiento y evaluar el avance de las intervenciones y proyectos aprobados. Cinco, validar los informes presentados por el administrador sobre el uso de los recursos del fondo PACMIC conformado por las aportaciones de las partes. Seis, proponer temas referidos a las culturas populares que se consideren relevantes o de coyuntura para las estrategias de atención cultural. Siete, nombrar un jurado conformado por especialistas quienes dictaminarán las intervenciones o proyectos y proporcionar mediante la Secretaría Técnica de la CACREP la información y documentos para la dictaminación, cuya decisión será inapelable. En la conformación del jurado se buscará la participación paritaria entre mujeres y hombres. Ocho, autorizar las solicitudes de modificaciones sustanciales en las actividades o en el uso del recurso, siempre que les sean solicitados en tiempo y forma y no alteren el sentido original de la intervención o proyecto. Nueve, exhortar a las y los beneficiarios a cumplir con lo estipulado en la carta compromiso. Diez, la Secretaría Técnica de la CACREP será la responsable del resguardo de la documentación. Quinta, en este acto los y las integrantes de la CACREP manifiestan en su plena aceptación para dar fiel cumplimiento a las obligaciones y facultades citadas con anterioridad. Leído el presente instrumento y enterada las partes de su valor y consecuencia legal y no habiendo otro asunto de tratar, se cierra el presente acto haciendo las... ¿Qué horas tenemos ahorita? Con cincuenta horas del mismo día, firmando las comparecientes y testigos al margen y alcalce para todos los efectos legales que hubiera lugar. Entonces, sí me gustaría saber, es la señora maestra Mardón y entonces, los locales, este, como secretaria, el licenciado Verano, y pues lo del presidente civil. Hay que ver, ¿no? Así, como el licenciado. Queremos mostrarle algunas fotografías de lo que se está haciendo en la discusión y de los talleres de PACMIC 2019. Esta última convocatoria, ¿no? Son los viajes por el sur, por el norte del estado. En los municipios de Choy, en localidades de Choy, de Chamedla, en Tréboles, Zuinapa, también, donde encontramos a un grupo de mujeres tepehuanas. En el Roble, donde los hacendados también de la localidad están impulsando estos proyectos de chamería. Esto es muy interesante como ellos también se están sumando a apoyar en este programa de PACMIC. Continuando, los capomos también, una comunidad, una localidad indígena, Choy, también. La preparación de algunos alimentos, que son un producto de la vitalla, que es una fruta etílica de la región. Continúan, por favor. Y aquí estamos en los talleres, también de músicos en Tehuepo, ya lo mencionaba Carmen. Músicos indígenas, que también bailan pascola, a las artesanías también. Y ahí están los miembros de estas comunidades, asistiendo a los talleres interesados por participar en PACMIC, en Chamedla, en el sur del estado. ¿Siguiente? Pues tenemos dos videos. Ah, bien, y... Sí, así terminaríamos. Hay otros videos también que se los vamos a hacer llegar. Con respecto a la salvaguardia. Este... De una vez les quiero anunciar que cuando vayamos viendo, si podemos mandar... Estamos pensando que para el 9 de agosto, para celebrar el día internacional de los pueblos indígenas, estamos pensando en hacer... Bueno, no estamos conversando, vamos a hacer un coro que se llama ¿Quién nos salva de la salvaguardia? Que es un punto de reflexión, sobre todo desde el punto de vista de los pueblos. Porque hasta ahora, mucha de la salvaguardia se ha hecho a través de la academia, y mucha de la salvaguardia se ha hecho a través de gobiernos o entidades federativas. Vamos, queremos analizar si realmente a los pueblos les sirve de algo. Y queremos que sean los pueblos. Entonces, para que le vayamos pensando a quién mandamos desde Sinaloa a este foro, para que nos hable de su experiencia buena, mala, regular... ¿Funcionó? ¿No funcionó? Este, buscar una... Digamos, un reconocimiento como tal. ¿Funciona o no funciona? Sobre todo, nosotros estamos pensando en los riesgos que conlleva. Es decir, la salvaguardia, ¿quién hace el registro? ¿El registro es consensuado? ¿Para qué sirve? ¿Desde dónde se genera? ¿No? Por ejemplo, tenemos el asunto de lo que fue la patrimonialización del asunto de la Pilegua. Y resultó que eran solo unos pocos los que hicieron todo este entramado. Y la mayoría de la gente está molesta porque no se le pidió. Entonces, yo creo que es un buen momento de replantearnos para qué servimos, cómo servimos, desde dónde. Y va a ser, yo creo, una cosa muy interesante. Si es que hay alguna experiencia de Sinaloa que haya hecho todo este camino. Si le combino, si no le combino. En fin, me parece que es el tiempo de la discusión de los derechos colectivos. El tiempo de discusión del matrimonio. Y me parece que es importante. Si no lo hacemos ahorita, nos vamos a meter, me parece, en más problemas en tiempos posteriores o en tiempos futuros. Así que vayamos pensando eso. Yo creo que sería importante. Y tuvimos otra experiencia ahorita, precisamente, que es lo que… Yo soy arquitecta. Mi formación es arquitecta. Mi área de especialización es la cuestión de conservación del patrimonio edificado. Ese es mi trabajo, ¿no? Después me especialicé en la cuestión de la gestión cultural. Y nos dimos cuenta, precisamente, es una vez que nos tocó hacer la visita, estos visitas a las comunidades que fuimos a la zona Lloreme, en el norte del estado, ya donde pegamos casi, cruzábamos el canal y ya estaba Chihuahua. Precisamente promoviendo el festival Lloreme. Que fuimos a invitarlos, porque en ese momento la persona que estaba a cargo de la dirección del patrimonio tenía esa duda. Como arquitecta también de formación, nosotros somos académicos, ¿no? Y sabemos técnicamente qué es lo que tenemos que hacer. Pero desconocíamos el lado social y humano que existía a través de eso. Y cuando fuimos a las comunidades, primero nos fuimos a invitar, como cualquier burócrata normal, llevamos nuestro panfletito, Graciela iba con nosotros y todo. Y pues ellos nos decían, pues sí, pero esto está muy bonito, pero esto solamente lo hacen en las ciudades. Y viene un fulano del ayuntamiento y nos dice cómo hacer el proyecto, y él es el que nos dice cómo hacer tal realidad. Eso no somos nosotros. O si no, llegan los promotores culturales que a nosotros nos venían a vender en ese momento, de que ellos nos traían a los indígenas al festival. Y los indígenas que venían, en primer lugar, no eran tan indígenas como nos hacían creer. Pero nosotros, igual como esa centralidad que usted comentaba desde nuestra comunidad de aquí, pues decíamos, bueno, pues si ya hay uno que es el contacto con los indígenas, pues que los traigan. Y en ese momento nos dimos cuenta que no era así. O sea, la gente no conocía y los que conocían estaban renuentes a participar en el proyecto porque sentían que eran los divisados. Nos pedían unos viáticos, nosotros dábamos un dinero para viáticos, y esos viáticos no llegaban. Y si llegaban, ellos no nos aceptaban porque lo que nos comentaron es que ellos eso lo hacían, la cuestión de la tradición de la Semana Santa, ellos lo hacían por una cuestión religiosa y de una cosmovisión. No lo hacían por un pago. El aceptarnos un pago a nosotros era una ofensa para ellos. Y que eran cosas que nosotros desconocíamos. Entonces, qué padre que se está dando ese trasfondo, ¿no? Porque también nos toca como arquitectos que se está cayendo la iglesia, ¿no? Y llega el rico al pueblo y la regla y todo el mundo, y la pita, le pone marajol y le pone dolmitos, tornizas, cosas que la iglesia no tenía. Que pasó, por ejemplo, aquí en la comunidad de Cabazán, en San Ignacio, una misión, no era misión jesuita esta, dependía del rectorado de Durango, entonces tiene una tipología arquitectónica diferente, de adobe muy bonita, llegó el narco al pueblo, le puso barba, le puso todo muy bonito, ¿verdad? Pero la gente, o sea, sería bonito, pero la gente dice, pero es que este no es nuestro espacio. Y ahorita ya tiene problemas estructurales porque le sellaron el piso de tierra que tenía, entonces la cuestión de la humedad está deteriorando la estructura. ya original ya tiene fracturas, cosas que dañaron la edificación por tal eso, de dejarlo, por restaurarlo y dejarlo bonito, ¿no? Por esa conservación. Entonces, qué bueno que se están mirando, yo creo que Graciela debe tener mucho más a la mano ese tipo de detalles porque lo vivimos en carne propia, ¿no? Como la gente portadora del patrimonio nos decía, o sea, es que eso, ese venado que te van a dar en Culiacán, no es el venado original. Digo, oye, todos los que trabajamos en la cuestión de la estructura lo sabemos. O sea, este es como el folclor de lo que nos venden las fiestas charas en Jalisco. Y además cobra muy bien. Así, ¿no? Y se presume como llorarme y te dicen, es que ese no es llorarme, pues si nació en Culiacán y es papá desde no se dolen. Entonces, qué bueno que lo están pensando, me parece, lo hable porque nosotros lo vivimos como promotores de la cuestión cultural de mano directa. Y eso que comentó también de la cuestión de que la cultura y el patrimonio lo están todos. Fue un choque muy grande que yo entré aquí cuando me decían, que es que la cultura solamente era la otra. Y me decían, no, la otra es la cultura educada, pero la cultura normal, tradicional, es que Graciela le ha tocado todo y salía por el pueblo. Y me decían, es que, ¿cómo me dices que la gente, todos tenemos cultura? De una manera u otra, y porque son nuestras tradiciones. O sea, no podemos ser un ser humano social, sino existen esos elementos. Pero el volver al regresar, el dignificar la cultura, o el portador de la cultura yo creo que es lo más importante. Y eso me parece muy grave. Y este proyecto siempre ha sido un emblemático aquí. Porque aparte es uno de los pocos que les llega a los indígenas. Y que hay dinero, ¿no? Que llegas a la comunidad. Entonces sí, o sea, siempre vivimos en un círculo de que esta nada más es cultura. No, la cultura es todo. O sea, te das cuenta cuando te vas directamente a la comunidad, conoces a la gente, platicas con ellos. O sea, ves sus tradiciones, ves todo, cómo viven. Esa es cultura. Desde cómo vas a conectar los alimentos y los preparas, y todo el ritual de la que para hacer esa capital. Con todo, ajá. Sí. Y es muy padre. O sea, conoces demasiadas cosas que ni siquiera te imaginas encuentras, ¿no? De hecho, así nos gusta trabajar, irnos directamente con la gente de la comunidad. A nosotros así nos gusta trabajar. Con ellos directamente. Encontraron a otro que le encargaron. Es que el maestro Mardonio trae un equipo de gente que somos del campo, trabajamos del campo. Y sabemos sus incostumbres y el respeto y la cultura que se realiza en ello. Por eso hay unas indicaciones de que estén muy cerca de ustedes. Y no duden que hay un proyecto en una comunidad. Y si es decir agua va, llegamos nosotros. Y también, o sea, independientemente de, si se dan cuenta, la convocatoria de PACMIC tiene al final un glosario de lo que nosotros, de lo que en PACMIC aparece como líneas de acción, nosotros lo tenemos como programas. Es decir, en la Dirección General de Culturas Populares va a trabajar escritura en lenguas indígenas con lenguas. Así que, si tienen un proyecto de acento, hay... No, huehues, que son diálogos intergeneracionales, que es llevar la discusión de quiénes somos los mexicanos, de por qué somos como somos, de por qué estamos como estamos, con viejos. Huehues es una palabra en la boca que se nunca tiene, que significa mucho respeto. Llevar a la plaza pública la discusión intergeneracional entre los sabios del país con jóvenes también muy brillantes. a la plaza pública, a ver qué sale, ¿no? Las manos de Santa... Ah, los círculos refieren ese pensamiento indígena, que me decías de la universidad, ¿no? Sí, claro. Estamos buscando enclaves donde convivan indígenas de distintas partes del país, o no indígenas indígenas. Las casas del estudiante, ¿no? Las casas del estudiante donde llega... El asunto es trabajar ahí para ver qué están pensando los jóvenes, cómo lo están pensando. Y la idea es trabajar con ellos durante el proceso del año escolar para mandarlos de vacaciones a que hagan un proyecto con su comunidad y nos lo traigan y nosotros fungir como agencia de colocación. A ver, esto va a economía, esto va a hacienda, esto va a bienestar, esto va a... Pues eso es lo que estamos pensando con los ejércoles de pensamiento indígena. Las manos de Santa Cruz que vamos a lanzar el día 3 de mayo. La Santa Cruz es la fiesta de los arrañiles. Entonces, vamos a trabajar en cinco ciudades del país. Tijuana, Puebla, Ciudad de México, Puerto Vallarta y Ciudad de Ica. El desarrollo de los inmobiliarios. ¿Cuál es nuestra idea? A llegar, fíjense, lo que es un derecho humano que es irrenunciable, nosotros tenemos que hacer los esfuerzos para llegar a la cultura, a los compas que están en una situación casi de esclavización. Entonces, esos son los arrañiles. Empezamos con... La idea es hacer pequeños happenings, pequeñas obras del teatro, investigar a qué lengua habla, hacer un show para todos y después decir quién quiere trabajar con nuestros procesos de escritura, ya hablamos con su patrón y su patrón no le va a descontar la obra. Y la idea es hacer un libro para que ese libro sea un diagnóstico a final del año para ver qué políticas públicas impulsamos con ellos. O sea, lo que parece que ya es un trabajo, ya solo es el producto del libro. O sea, vamos a trabajar, esa es otra cosa, con trabajadores indígenas en instancias de gobierno que básicamente limpian los daños, o están las... ya hay un poco... ya hay un poquito, ¿sí? Entonces, eso... Ah, vamos también... Si tienen algún proyecto de cultura con... que lo llamamos cultura de la discapacidad, los ciegos, que si tienen ahí algún... las trabajadoras sexuales... todo esto... todo esto... lo que estamos haciendo... es... es un programa mayor que se llama trabajar con los indígenas. Eso es lo que queremos hacer. Trabajar con los que nadie quiere trabajar. ¿Y qué hacemos con PACMIC? Digamos que este es el PACMIC y estas son nuestras líneas de acción. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Que el PACMIC, que ya viene etiquetado, que tiene dinero, pase por nuestras líneas de acción para que incida en el allegamiento a la cultura que tenemos todos. No importa qué trabajadores. Es un poco más de responsabilidad social, digamos. Los enroques culturales, que ya se tienen ahí escuelas de música... Lo que estamos haciendo es... Funciona de dos maneras. Lo que antes era de tradición navarronas, que seguramente escuchabas. No sé si escucharon eso. Una cosa que teníamos en tradición, se parten dos para crear enroques culturales y manos vuelta. Los enroques culturales son festivales que ya están hechos. Ese festival nos manda... Festival Lloreme, nos manda un grupo a la zona maya de Campeche o de Jicatán. Ellos nos vendían a la Vasteca Veracruzana, ellos a la parte Tenec de San Luis, los Tenec a la parte Vige de Oaxaca, etc. Y tenemos otro, que es lo que llamamos mano vuelta, que es yo te envío a ti diez chamacos para que estén veinte días en tu escuela de música, pero tú hablas... Viste, yo hablo nada. A ver qué ocurre, a ver si sale un género musical nuevo, en fin, un noviazco en cierre. Algo. Algo va a ocurrir, me queda claro. Eso, también tenemos lo de... Los tequios musicales, que eso ya lo vamos a trabajar, yo creo que hace el segundo semestre, que ya casi nos alcanza. Este... La idea es tener un circuito, una radio por internet, donde los chamacos puedan subir una pieza musical y puedan bajar todas las que quieran, pero el contexto es hacerle cantores a la vida. Yo sé que suena cursi, pero en un país de muertos hay que cantarle a la vida. Entonces, ver la forma, ¿no? Eso... Bueno, con intervenciones en tianguis y en mercados, las semillas que nos dieron patria, y bueno, y más lo que se nos ocurra en estos días. Es... No necesariamente, obviamente, está enfocado más hacia los pueblos indígenas, pero no solo es para los pueblos. Es decir, la población que ya atendía, pero ahora teniendo énfasis en la otra parte, más olvidada del país. Entonces, es eso, no es nada del otro mundo, me parece, solo es poner atención a poblaciones que poco atendidas respecto a la comunidad. Y créeme que... Yo tengo... Yo soy oaxaqueño de Julio, o sea, nacimiento, pero tengo más de 22 años viviendo Sinaloa. Este Sinaloa me da un B, me da viajar al mundo, en otras partes, y con los puntos... Pero la verdad es que, en este caso, que me llama mucho la atención, que es bueno que las puteras hablan muy distinto ahora, porque Sinaloa, para los que no tienen conocimiento, hay 35 lenguas indígenas, cortes y de signos, y lo que tiene, le gana a Oaxaca, y Sinaloa tiene 35 lenguas, y eso tiene corto, porque cuando supe el dato, yo fui con el emperador delegado de Iñez, y me dice, no, te gastas un 42, más los chinos y japoneses, que ya viven aquí, y los griegos. A veces tú les decía, ahorita les comentaba, que tuvieron la oportunidad de convivir con una familia griega aquí, en Sinaloa, era el pijolito negro de la familia griega, porque había más de mil, y yo comí comida griega, nunca había comido en mi vida. Entonces son cosas que a veces uno, que algo que lo comentaba ella, y tratinadamente, porque dice, no es lo mismo leer, yo lo digo en mis conferencias, que yo en las escuelas, en las universidades, en las universidades, no es lo mismo leer 30 libros, y ver 30 películas, que ir, comer, dormir, total, distinto, yo creo que esa parte, ojalá y las cosas, así como se viene plasmando, y yo tengo, siempre he criticado eso, porque, he dado conferencias, en instituciones, en educación pública, hablando de la guayís, y llego a las conferencias, y yo empiezo, después de leer mi currículum, me pongo a hablar mi lengua triqui, empiezo hablando, y le vengo como, como dirán así, normal, y le pregunto a los chavos, que están ahí, quien habla otro idioma indígena, aparte de, o otro idioma, aparte del inglés, o francés, y dice, se deja engañado, pero, ¿sabes lo que tú, me recalcas muchas veces? El racismo es que me la tengo, porque me van a decir, que es un guarachudo, que es indígena, que no se que, y los chavos se cutan, y dicen, no, no se quiere salir de la concha, entonces, yo creo que ese tema, creo que es importante, y pasa lo mismo aquí en la ciudad, yo me toco con la gente en la calle, y encuentro un agnú, un copo, un mazaba, por un pecha, y ya tiene veinte, treinta, y bien, o sea, con el UNAM, vamos a hacer una cosa, que se amasale. Bueno, ese sería mi intención. Sí, así es, entonces, yo creo que, yo estoy en el área de gobierno, y entiendo perfectamente, lo que es el recurro a todo el estado, y me doy cuenta de lo que pasa, lo que sucede, por eso, entonces, yo creo que, eso va a ser un exitoso, el proyecto, ojalá, y eso, tenemos que participar juntos. También contamos con todo, o sea, con la generosidad de su apoyo, para que podamos llegar a esta convocatoria. Hemos hecho, también, convenios, con el Consejo Nacional de Fundación Educativo, cuyo encargo institucional, es, al llegar a educación, a unidades de menos de cien habitantes. Hemos hecho un convenio con ellos también, para que nos ayuden a distribuir la convocatoria, y no solo eso, que los instructores sean también parte fundamental, que, con la convocatoria. Entonces, yo digo, miren, si, si logramos hacer que este proyecto, que tiene esta misión ecobesca, vamos a tener más chamacos, que no tengan vergüenza, de abrir su lengua, donde sea, y eso nos va a lucir a todos, porque, si bien el chamaco, la chamaca, tiene el derecho a hablar su lengua, nosotros tenemos derecho a escucharlo. Esa es una cosa que, 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 bueno, yo lo tuve, yo lo entendí hace poco, no, no es tan rápido, yo entendí eso, que, cuando a mí se me produjo hablar mi lengua, a los otros se le, me iba a escuchar. Entonces, es, es una cosa muy, muy, muy salvaje, que ya no lo voy a hacer. Antonio Carvallo, por rato, por su presencia, también al licenciado, José Enrique Pérez Franco, ya, eh, vamos a proceder, a la firma del acta constitutiva. Ya, vamos a, 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 Le firmamos a alcance también a la última laparra. bueno, para que les diga cómo pueden solventar todas estos observaciones, son sencillas, ok, hasta las que están en el clirio, y arasamosas... simply digamos, Gracias.